Y con pase total estuvimos presentes, firmes, ahí en la conferencia que brindó Miriam Hernández a su llegada a Paraguay, ya antes del concierto también que estuvo después dando en el SND Arena. Y por supuesto habló del show en esta conferencia de prensa, pero también hablamos con ella acerca de su nuevo disco Tauro, un poco acerca de los cambios que le hizo a la letra de la canción El Hombre Que Yo Amo, una de las canciones más conocidas de su repertorio. Y también recordó su encuentro con Karol G y mucho más. Así que quédense para escuchar lo que dice Miriam Hernández en lo que fue su conferencia de prensa. Estoy muy feliz de estar acá en Paraguay, tengo los mejores recuerdos. Tengo los recuerdos de haberme llevado ropita para mi primer bebé cuando estaba, lo tenía en el vientre. Tenía tres meses de embarazo y vine a cantar. Así es que muy feliz. Bueno, estoy trabajando con Jacobo Calderón, quien es hijo de Juan Carlos Calderón. Tenemos una amistad además maravillosa y una energía creativa que nos ha acompañado desde el álbum anterior, Sinergia. De hecho, hace menos de tres años hemos hecho cuatro discos, dos discos de Navidad y dos discos románticos. Y mediante estaba yo de gira el año pasado, teníamos mucha energía para seguir escribiendo, tirando líneas. Y nació Tauro de a poquito. Me fui enamorando de cada canción y la idea mía era obviamente que fuera un álbum y un concepto de fortaleza, de valentía, de supervivencia emocional y fueron haciendo canciones como Invencible, por ejemplo. No lo hemos dicho todos, que es desde una vereda de una mujer que igual se levanta como Solo Cuídate y Adiós. Así es que ha tenido una percepción maravillosa en el público, estoy muy feliz por eso. Yo creo que este año no vamos a sacar más álbumes, sí. Por ahora vamos a seguir escribiendo, pero ya hay varias canciones que no se conocen aún todavía. Y sacamos el álbum hace un mes recién, ¿no? Tauro. Y el concepto es ese, ¿no? Yo no creo en los signos, soy cristiana, así que no creo en el horóscopo. Pero sí me gusta cómo lo refleja, ¿no? Cómo refleja las características que creo que le van muy bien a lo que yo quería en ese concepto de, decía, Tauro, el toro. Bueno, yo nací igual en mayo, entonces me encanta la gráfica, me encanta la fortaleza que tiene ese animal y la verdad es que se me familiarizaba muy bien con el concepto que yo quería dar en cada canción. Yo creo que la inspiración tiene que ver además con, bueno, lo que uno va sintiendo, lo que uno va escuchando, las historias que van ocurriendo en el día a día. El amor se puede cantarle a él inconmesurablemente porque las historias van a estar siempre, permanentemente, siempre van a haber historias a las cuales uno le puede cantar. Obviamente hoy en día también a mí me encanta cantarle al amor propio, y yo creo que es muy importante en la mujer también quererse, ¿no? Uno misma. Hoy en día hay muchos temas también que hablan de eso, del amor a uno misma. Eso es tan probablemente siempre se escucha o se lee en un libro, pero más que nunca creo que es importante abordarlo como mensaje en las canciones, cuando uno habla, en fin. Entonces yo por eso creo que soy fiel a mi estilo, creo que en mi esencia es así, romántica. No he querido cambiar, he seguido probablemente contra la corriente de lo que hoy se escucha. Y me encanta, me encanta que sea así. Creo que lo más lindo es ver también videos en donde suben niñitas cantando con canciones, y eso es como, wow, qué maravilla, ¿no? Es el amor que no se va a terminar nunca. Hace por lo menos unos 12 años estaba cantando la canción y de repente reparé en la letra. Nunca lo había hecho, porque a veces uno canta una canción y obviamente te enamoras de su letra y todo, y pasan los años, pero en algún momento me hizo clic en la frase que decía Vuela siempre lejos pero vuelve al nido. Y de repente dije, me hizo ruido, ¿no? Y dije, ¿por qué yo acepté esto? Bueno, era jovencita, tenía 23 años, me enamoré de la canción simplemente, pero encontraba que ya en la etapa en la cual estamos, yo no soy sumisa, no me enseñaron a hacerlo tampoco, y no quería entregarle ese mensaje a la mujer en una canción además que era tan icónica. Entonces, claro, lo que hice fue cambiar la conjugación, pero de alguna manera no quería volver a decir, si el día de mañana vuelvo a grabar la canción, ten por seguro que no voy a decir, vuela siempre lejos pero vuelve al nido porque no acepto eso, ni quiero que las mujeres lo acepten. Hay muchas artistas que han grabado la canción en diferentes estilos, de hecho la primera de ellas fue Brenda Keystar, que lo hizo en salsa, y le fue muy bien en Nueva York. Y sí, bueno, lo ha cantado en sus redes sociales Carl G, que además me invitó a cantarla en Viña del Mar, que fue precioso haber estado dos generaciones juntas, distintas, con dos estilos diferentes, pero unidas por la música y a través de una canción tan icónica, ¿no? Fue un momento muy maravilloso. De hecho decía, ¿no?, que veo a chiquitas cantando mi música y encuentro que es maravilloso que las generaciones vayan heredando mi música a generaciones nuevas. Me encanta, me encanta que... Yo no soy de las que voy a criticar, ¿no?, la música que escuchan hoy, porque creo que si bien es cierto en algún minuto dijimos que el reggaetón iba a durar uno o dos años, sin embargo lleva más de 20 años, entonces algo hay ahí también. Bien, ¿y para qué vamos a tapar el sol con un dedo? Si todos en algún minuto bailamos reggaetón en un matrimonio. Yo tengo un playlist de reggaetón para hacer ejercicio, lo que sí, no me gusta escuchar cuando hay letras que son... burdas, ¿no?, y sobre todo con la mujer. Eso no me gusta, pero el ritmo es muy agradable, creo que hay muchas cosas interesantes ahí por algo, y se ha permanecido, ¿no?, tanto tiempo. Y hay un reggaetón que a mí particularmente me gusta, que es el que ha hecho Rey, que ha hecho Camilo, ¿no?, que es un poquito más romántico, pero sí, me encantaría que las nuevas generaciones obviamente conozcan mi música, que conozcan la música de los artistas románticos. El amor nunca va a morir, el amor va a existir siempre, y finalmente creo que mediante pasa el tiempo, se van familiarizando mucho más con ese tipo de música también.